¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de noticiero Benavision le saluda Andrina Yepes. Comenzamos. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó por más de cinco días el viaje que realiza el presidente Nicolás Maduro a Turquía, en el que acudió a la juramentación de su homólogo Recep Tayyip Erdogan y realizar otros encuentros en el exterior para buscar alianzas en el ámbito económico. El segundo vicepresidente de la Constituyente, Elvis Amoroso, explicó que cumpliendo el artículo 235 de la Constitución Nacional, el jefe de Estado pidió permiso para ausentarse por sus compromisos internacionales. Según el balance de la Policía Federal de Brasil, casi 17.000 venezolanos pidieron refugio en Brasil durante el primer semestre de este año, lo que supone un 20% más que todas las solicitudes presentadas a lo largo del 2017. El integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del PSUV, Roy Daza, asegura que se debe flexibilizar el control de cambio para que se pueda impulsar la actividad productiva en Venezuela. La Asamblea Nacional de Ecuador rechazó las recientes declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de su par de Bolivia, Evo Morales, en apoyo al exmandatario Rafael Correa, vinculado a un caso judicial por presunto secuestro de un opositor en el año 2012. El ministro de Educación, Elías Jagua, informó que hubo un incremento en la matrícula del 16.37% en el sistema público, a pesar de las dificultades con el transporte y los problemas económicos. Según los cálculos publicados por la OPEP, la producción de petróleo en Venezuela cayó en junio hasta 1.34 millones de barriles diarios, 47.500 barriles por día menos que en el mes de mayo. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó el desmantelamiento de una organización dedicada al tráfico de drogas desde Venezuela hacia Europa y África, que presuntamente utilizaba empresas de encomienda para el envío de estas sustancias. La diputada ante la Asamblea Nacional, Dinora Figuera, indicó que más de 21.000 médicos se han ido de Venezuela debido a la crisis que atraviesa la nación. Urgió al gobierno nacional a que acepte ayuda internacional para poder satisfacer las necesidades de los pacientes. La Comisión de Salud y Administración y Servicios del Parlamento Regional en Táchira detectó que el 88% de las unidades surten de gasolina pero no operan. Se investigan si están dedicadas al contrabando de extracción. El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, anunció que el gremio tomó la decisión de iniciar una paralización en todos los centros asistenciales del país debido a los bajos sueldos y la falta de insumos. Fueron hallados sanos y salvos siete personas que se encontraban desaparecidas desde el domingo en la quebrada Quintero del Parque Guaraira Repano. Así lo informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverón. Trabajadores del sector eléctrico aseguran que salarios son insuficientes, exigen pagos de contratación colectiva. En el marco de la cumbre de líderes de la OTAN que se celebra en Bélgica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de morosos aquellos países que no destinen el 2% de su producto interno bruto al gasto de descensión. En Japón subió a 179 la cifra de muertos tras los efectos de las torrenciales lluvias registradas desde el pasado jueves al sudoeste del país. Veamos ahora lo que nos tiene preparado Gregorio Rojas en Los Deportes. Hola amigos, en cuestión de una hora arranca la antesala del Croacia Inglaterra para definir el segundo finalista por Benevisión. En Minutos, en Los Deportes, en la emisión meridiana ofrecemos un panorama de los antecedentes de este compromiso. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos que Beyoncé podría estar embarazada. Los espero en estrenos y estrellas. Gracias Carielis. Amigos, el Imparcial también en radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo. Faltan tan solo 9 minutos para nuestra cita en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión y desde ya los estamos esperando. Ya venimos. Gracias Carielis.